¿Qué es la comisión de seguimiento electoral? ¿Qué es la comisión de seguimiento electoral? ¿Qué es la comisión de seguimiento electoral? Nosotros invitamos a que involucren cuáles son los diferentes mecanismos que tienen por si se va la luz, que a veces se van en nuestros municipios, después de las 4 de la tarde, cuál es el plan de contingencia, cómo se va a hacer para darle las garantías a los jurados de votación para que puedan hacer conteos hasta tardes, hasta horas, entradas de la noche. Y en este mismo sentido se pidió una revisión de las vías, los caminos de la zona rural donde han habido accidentes por minas antipersona. Hay que identificar muy bien los lugares, la posibilidad de que ciudadanos se movilicen de la zona rural a la zona urbana para ir a votar puede terminar generando accidentes no esperados con minas antipersonas. Y de igual manera mencionamos todo lo que era el tema del cierre de la frontera. Entendemos perfectamente lo que están diciendo los partidos políticos, aquí estamos hablando de compra y venta de votos y una forma de quebrar la compra y venta de votos es aumentando el tiempo de cierre de frontera, pero ya es una decisión que toma Cancillería. ¿Pero si hay riesgo de que haya transhumancia por parte de colombianos que están en Venezuela? Mira, el riesgo en frontera siempre, y además es histórico, no sería ni la primera vez y estamos absolutamente seguros que no es la última vez. Es una frontera muy porosa, la que nosotros tenemos con Venezuela y la que tenemos de manera particular con todo el estado de apuro. Y eso que genera que puedas traer colombianos, unos que sí vienen a votar porque tienen una relación afectiva de vivencia con el departamento de Arauca, pero también hay otros tipos de relaciones que no pasan por el afecto que se tiene en un departamento, sino por la compra de votos. Frente a este tema de frontera se ha conocido que algunos candidatos han tenido publicidad en medios de comunicación venezolanos. ¿Qué hacer en este caso y cómo se maneja este tema frente al tema de gastos por campaña de estos candidatos a la alcaldía, al consejo que están pautando en emisoras del vecino país? Mira, es un tema que tiene que conocer el Consejo Nacional Electoral y es un tema que se tiene que poner de presente porque los candidatos solamente pueden pautar en emisoras o en medios de comunicación colombianos que además están regulados en términos de tiempos. Así que el Consejo Nacional Electoral tendría que entrar a definir exactamente cuáles serían las decisiones.